Sirenas, canciones y las melodías Para conquistar tu corazón Sentimiento Leo Javier Maravillas En tu corazón Báilalo, báilalo Gózalo, gózalo Hermoso río, güey, lleno Tú que llevas tantas piedras ¿Por qué no me llevas a mí? Hermoso río, güey, lleno Tú que llevas tantas piedras ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida Así, así, olvidarte Para quitarme la vida Así, así, olvidarte Ay, 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 lindó, güey, lleno Así, así, olvidarte Ay, 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 lindó, güey, lleno Así, así, olvidarte Creando más historias Inalcanzablemente Nativo Producciones Internacional Internacional Nativo Producciones Siempre Siempre salgando ¿Cómo lo que no me llevas a mí? ¿Cómo lo hiciste con ella? ¿Cómo lo hiciste con ella? Si de veras me quisieras ¿Cuántos remedios no hay? Ay, 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 lindó, güey, lleno ¿Cuántos remedios no hay? Ay, 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 lindó, güey, lleno ¿Cuántos remedios no hay? Haciendo música Leo, Javier, Román, Julio, Gary, Germán, María y Lucy ¿Cómo se va a crecer goza?